Y ciertamente estamos en los capítulos finales de la controversia de la inestabilidad de los CPUs de 13ª y 14ª generación de Intel. Vamos a ver los resultados de esta nueva actualización con este nuevo microcódigo que estuve reportando, el 12B, el cual está dándole un nuevo downgrade a los CPUs de Intel. Vamos a verlo aquí porque ustedes saben que este es un canal sin contratos ni lamborerías y le damos seguimiento a todos estos temas porque es un tema que afecta directamente al consumidor. Bueno, aquellos que compraron un CPU con un rendimiento y hoy por problemas de Intel de llevar los CPUs a un límite vemos que al final hay que hacerle un downgrade para hacer que estos no se degraden a la velocidad de la luz. Así es, mira resultados con respecto a este microcódigo 0x12B. Este supone resolver los problemas de inestabilidad pero a costa del rendimiento. Ustedes saben que recientemente hemos visto algunos parches de microcódigos, el 125, el 129. También Intel dice que con este nuevo microcódigo realmente iba a trabajar con estos y que no iba a haber ninguna pérdida en temas de rendimiento. De hecho, hablan en el post original que con pruebas sintéticas, por ejemplo en Sidenbench y todas estas, según ellos, cuando estuvieron haciendo el post, ibas a ver quizás una diferencia de entre un más o menos un por ciento de rendimiento. Eso significa que no vas a perder rendimiento. Es lo que siempre Intel ha prometido desde el día 1 que con las actualizaciones de microcódigo no ibas a tener ninguna pérdida de rendimiento y ustedes saben que esto es vital que Intel lo diga porque esto puede ponerlo a ellos en una posición complicada, temas de demandas, de que prometas algo y al final tengas que ofrecer otra cosa. Y ustedes saben, ahora este medio ha estado haciendo algunas pruebas sintéticas y han estado viendo que la pérdida de rendimiento con este nuevo parche del microcódigo ha sido excepcional. Y estamos viendo que con este nuevo parche, un i9-13900K está perdiendo un 6,5 por ciento de rendimiento en Sidenbench R15. Y aquí podemos ver algunas imágenes donde se ve el descenso de rendimiento de estas unidades. Considerando que, por ejemplo, viendo este 13900K, desde el modo rendimiento podemos ver que baja hasta el fondo del abismo con este nuevo parche del microcódigo. Viendo los diferentes escenarios. Recuerden que estos CPUs tienen unas velocidades impresionantes que muchos usuarios han estado siendo cautivados por el rendimiento. Y estas son pruebas en multinúcleo. Vemos aquí también que supuestamente, bueno, dice que llega hasta un Ryzen 7 7700X. Bueno, esto hay que verlo porque esto sería bastante complicado verlo así. Me parece que aquí hubo un error aparentemente. Viendo otras pruebas también podemos ver que en Cinebench R23 a nivel de multinúcleos también vuelve a perder contra el Ryzen 9 7 950X. Aquí estaría perdiendo alrededor de un 2 por ciento de rendimiento. Y viendo los diferentes márgenes que pueden existir entre estas unidades cuando están en modos de rendimiento versus aquí abajo en el fondo del abismo. Básicamente con este nuevo microcódigo. Yo te soy honesto en torno a este tema. Y es que en el escenario real de uso hay que ver, hay una pérdida de rendimiento. Pero considero que es la mejor ruta bajarle que el CPU se esté degradando de una manera acelerada. Y esto es una pena. Y cuando las compañías te dicen, no, no vas a tener ninguna pérdida. Y hay una pérdida. Me estás hablando mentira, bro. Eso no me hace confiar en ninguna de tus comunicaciones porque tienes que venir otro medio a desmentirte. Esto es lo más grave de esto para mí. Es este tipo de manejo. Y viendo también en CPU-Z a nivel mononúcleo y multinúcleo podemos ver también el rendimiento que se está perdiendo tanto en el CARTOS en 1900K como en el 13900K. Aquí podemos ver dónde estos descienden con esta nueva actualización. Lamentablemente viendo este escenario al final de la jornada, esto se traduce en pérdidas de confianza, de rendimiento, el malestar entre el usuario. De que, ok, ahí estás actualizando, actualizando bajo perfil, pero estoy perdiendo rendimiento. O sea que hay usuarios aquí que no se sentirán muy contentos con respecto a esto. Y también si eres de aquellos que has estado pasando por un proceso complejo de RMAs, esto aquí puede tornarse también complejo. Pero también viendo este disparate, vamos a hablar del disparate. Para mí, mi humilde opinión, lo que ha estado haciendo AM2. Ustedes saben que desde el inicio se estuvo hablando de que se iba a lanzar un nuevo perfil de 105W para estos CPUs Ryzen 9000. ¿Ustedes saben cuál es mi opinión de los Ryzen 9000? Hay usuarios que se han puesto el tiche y el verde y me dicen, Sensei, son eficientes, energéticamente eficientes. Pero está bien, a mí me gusta la eficiencia energética. Pero óyeme, no que se sitúen al lado de la generación anterior. Esto hace que se vea mal, considerando de que ciertamente puedes tweakear y puedes llevar tu CPU a un punto donde saque un rendimiento versus los Ryzen 7000. Pero el usuario normal, el usuario común, va a sacar su CPU y lo va a colocar y ya no anda tweakeando. Pero aquellos usuarios que son más avanzados, ahí aplica. Ahora, ¿qué ocurre? El tema de la eficiencia energética se ha ido a pique. Yo no sé qué van a pensar mis amigos eficiencias energéticas en este sentido. Porque estamos viendo aquí que luego de liberar este nuevo perfil, este automáticamente te va a dar un aproximado de un 10% de rendimiento. Pero, ¿dónde está la eficiencia energética? ¿A dónde se quedó? Ya se perdió. O sea, decisiones a tomar. Por lo menos me gusta que haya una decisión. Yo, si tú me dices a mí un mil de opinión. Si los Ryzen 9000 se ponen a buen precio, yo los prefiero. Tendría una mejor eficiencia energética. Siempre y cuando no actives el PBO. Pero, vemos que AMD está compensando con este tipo de acercamiento. De ahora, autorizar que los ensambladores lancen este feature. Que puedas llevar tu CPU a 105W. Y que este pueda rendirte un poco más. Y así se pueda poner ya por encima. Y sea, entre comillas, un tanto más competitivo. Supuestamente, con lo que ha estado haciendo AMD. AMD ha estado manejando el tema de la latencia. Que esto se ha resuelto con esta nueva actualización. A GESA 1.2.0.2. El cual también disminuye la latencia. Entre CCDs. Que esto se lanza día uno. A mí lo que me da risa. Y es porque le digo que es un disparate. Que AMD te lanza esto. Haz una presentacioncita. Y te pone esto. Como que es un... Oye, manito. Eso se debió corregir día uno. Se debe corregir día uno. Eso no es... Esto no es tolerar. La gente... Yo sé que la gente se quilla conmigo. Porque es lo que es. Y como siempre te digo. Este es un canal sin contratos ni las monedillas. Esto está mal. Debe de llegar el CPU. La línea de CPU debe llegar toda ready. O sea, sistema operativo, optimización. Y después tú lo lanzas. Nadie... No se acaba el mundo. Si duras dos días sin lanzar. O una semana, un mes sin lanzar el CPU. Y aquí vemos también otras mejoras. En ciertos escenarios. Y el impacto que tendrían estos. También hay algo interesante. Que al lanzarse estos Motherboards X870. Ya tenemos el soporte a 8000 MHz. En las memorias. Y esto es un perfil que puedes activar. A un solo clic. Estaba viendo. Funciona en la mayoría de los ensambladores. Estuve viendo ahí algunas pruebas. Y esto está bastante bien. Está funcionando. Pero el precio, manito. El precio. Y hay que ver. Qué tanto se puede rendir en torno a esto. También están hablando de lo que se ha optimizado. Esto también estuvo un tanto tarde. El tema de los Branch Prediction. Esta optimización que se ha hecho. A las ramas de predicción. Que ustedes saben que se lanzaron los RZ9000. Y esto no estaba listo. También este es otro disparate. Que ha estado haciendo AMD. En torno al lanzamiento de estos CPUs Ryzen 9000. Y ahí le ponen como que es un logro. Updates automáticos. Y que ya tienes una optimización para Windows. Esa no es la verdad. No están tan optimizados. Así como se sugiere. Estamos viendo que todavía hay mucho más trabajo que hacer entre AMD y Microsoft Windows. Esto es algo que también me limita a recomendar los Ryzen 9000. Digan lo que digan. Recuerden que esto es así. Sin contratos. Ni lambonerías. Aquí podemos ver también estas memorias G-Skills. Que de hecho tengo un kit por aquí. G-Skills. Pero estos kits ya de 6000. No de 8000. Hay que dejar que todo el mundo pruebe. Que le dé para allá. Y lo que es el escenario real de uso. La diferencia entre 6000, 2000. Hay que ver la diferencia. Pero ustedes saben como siempre me molesta esto. Que aquí te ponen que vieras el Let's Note. Pero el Let's Note se lo dan a la prensa. Ahora bien. Interesantes estos temas que hemos visto. El tema de Intel. Me parece un total disparate. Desde lealtad al consumidor. Ya estamos entre downgrade y downgrade. Cada versión del microcódigo es un nuevo downgrade. Ah, para que el CPU no solicite más voltaje. No para que el perfil. Por el Intel Baseline. Por el perfil que recomienda Intel. A tal cosa. Y todo apunta a siempre tener un downgrade y rendimiento. Y el usuario ya que se fuña. Porque ya la vida sigue. Y ahí estamos ya promoviendo los Arrow Lake Core Ultra. Estos CPUs que esperemos que sean lo mejor de lo mejor. Porque de verdad no soporto este tema. De que no haya competencia entre compañías. Y que esto se torne un monopolio por segundos. Esto no me gusta. El tema de los Reset 9000. Me gustaría también que me dejes tus impresiones con respecto a eso. Yo sé que hay usuarios que me han dicho. Si no son eficientes necesariamente. Y que tienen una mejora que el Branch Prediction. Pero hemos visto que con las actualizaciones de Windows. Las mejoras en este sentido. Se han beneficiado los CPUs en 4 también. Entonces que ocurre ahí. Y por eso que te digo. Que hablando con estos temas. Cuando vemos un CPU y otro. Uno al lado del otro. Vemos que por el dinero y el costo del upgrade. Y la idea. Vemos que no vale la pena. Pero nada. Al final esta es mi opinión. Pero tú como siempre eres el juez. Tú eres que decides. Pero me gustaría que me dejes saber tus impresiones. Aquí debajo. En los comentarios. Y te suscribas al Club Gaming Antec. Para más videos como este. Sin contratos. Ni lambonerías. Y te recuerdo que este like es visible. Para continuar trayendo más hardware. Para el test bench. Y software. Para continuar haciendo las pruebas. Ya tú sabes. Te dejo este video del club. Para que te mantengas informado. Siempre lo último. De tecnología PC Gaming. El Club Gaming Antec. Yo soy el CC. Me despido. Y nos vemos por allá. Chao. Chao.